bienvenidos a un nuevo vídeo raza en este vídeo vamos a tratar de servir a este ruso que está aquí de 225 millones vaya vaya hijo de tu puta madre vamos a ver tropas que pide el compa está pidiendo mix mix o infantería vamos a enviar mix a la caballería y de este porque justamente me pueden atacar ahorita vamos a enviar estos dos carnal y la vida es de un riesgo carnal vamos vamos dice no envía mezcla un role de jugador dice no me parece que este chico sea muy listo exactamente carnal está fallando ahí no se me ha hecho no manden de lejos exactamente porque hay carnal que está pasando what the fuck vamos a esperar que te pasó fire way loco enviarlo bien carnal por un demonio es lo que faltaba vamos un billón este compa como que le falta hacer rallies nunca sería exactamente una tropa o todo de una no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar pero le púrale güey de tu puta madre qué está pasando doctor qué está pasando vamos a ver carnal si no voy a chico que está pidiendo jinete caballería enviar esto porque el hombre está cabrón con estos cabrones listos para tirar vergasos voy a enviar tropas al lord dar darvin si ya parece que se equivoca raza esta gente y pues que vamos a decidir dándole duro carnal no había otra manera no sé si esté dormido este equipo cazador pues el chico sabe ya cabrón hable bien si ya perdón como hacerla carnal yo puedo guardar toda la enfermería no importa le enviaron un piris a valor darvin quita el escudo carnal acá está el lirte en su cuente de 500 millones ya llenamos ya llenamos al parecer señor qué pasó aquí no valió verga no estás viendo pues eh caballería t3 t2 colchonado bueno pues el trozo la está rifando el troiano y hay que decirle dando duro carnal buena esa trot buena esa wey ahí está el lord dervin ahora estamos pequeñitos vamos a tratar de reforzar lo que podamos carnal lo que podamos este lo va a reforzar al parecer tiene dos millones de tropas mmm hay un solo tipo de tropas exactamente carnal eh ya guardamos todo al 100 asura desearme los putazos alguien lo está explorando al mad king la verdad que no lo está explorando jamás esperar carnal jamás esperar si está activo realmente está inactivo más de las ayudas mmm 69.310 lo que se tardo el compa del rally puede que nos vaya mal le enviaron un piris 69.310 por si pobre de ti se te Walker se te la doy no es muy rico si es eliminado масa mal sal a mar No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso, no está activo, están reforzando, puede que, vamos a ver, vamos a ver, que pasa, un hispano bien fuerte, a la bestia, super fuerte, tiene un montón de poder, a la bestia, se me figura una cuenta de alguien, no sé de quién, pero no sé conocido, tal vez tú no me recuerdas, pero yo te sigo, una vez te di como 100k en un like, el video que estabas haciendo en YouTube, yo era loco, ah, bueno, tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Bueno, compa un saludazo, ah, bueno, has conocido, entonces te loco, es hispano, entonces un saludo a mi compita chico, 157 segundos, carnal, puede que sea trampa, puede que, puede que, defienda, pero ya le envió refuerzos el, el padla, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no sé de activo, ojalá no esté activo el cabrón, wey, 69, 310, 69, 310, hay, hay, hay mucho T2 en este rally, no importa carnal, tú déjate venir, se va a poner interesante, ya vamos a terminar, no cancelé nada, T3, T2, y va a ponerse escudo que, no se activo que, eso parece, vamos, 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 no te pongas escudo, por favor, a ver, vamos a ver, 246, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj A ver 224 millones Uy 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 1 943 K muertos wey Fue horrible Fue horrible Y carnal Y eso dolió wey Eso dolió Padre Buenísima Le quedaron Caballería creo que va a ir Caballería Artillería si va Tiene que ir artillería Si va con la falange Falange de rango La falange de rango Aquí está Falange de rango Infantería tendría que ir caballería Otra vez Vaya dato Perturbador Ehh Caballercico A ver Que es Que es Que es Que es Que es Que caballería Le dije Caballería Mandar las tropas Que nos quedan Lo que podamos Vieron eso Eso es ser bárbaro Rositos Rositos Y más Rositos Y más rositos Si ya es carnal Uuuu Le hicimos más de 50k carnalito Gracias 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 Por esos Vamos a curar Vamos a curar Cura 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 Están fuertes Los pinches rusos Wey Creo que Super fuertes Pero no más que están en otros reinos Se dejó venir antes este Estas bien pendejo Bien pendejo Ya saben raza Diez minutitos Y se alarga un poco Con la edición Y todo eso Once O le recortamos un poco Entonces raza Ya saben Espero que le Haya gustado el video Deja tu like Ponme directo así Adiós